Muy buenas chicos, estamos aquí en Mr. Meat Y esto es un juego bastante, no sé Ahora voy a poner modo fantasma Y voy a intentar Entrar y pasarme el juego Nada más voy a intentar hacer esas cosas Tengo tres noches Son como vidas Así que bueno Nunca tire la escopeta porque Mr. Meat va a estar aquí La primera vez que jugué siempre me asustaba con esto Hay latas Y le tiramos al soplete Al soplete Y no funciona Lo cual tenemos que ir a Irnos aquí Agarrar esta guía verde Y acá hay chancho Y creo que acá había un código Ahí estaba el código Ahora voy a hacer esto Que no lo hice Y Mr. Meat está afuera Y activo las llaves Lo cual las llaves no nos sirve para nada más Y vamos a buscar el martillo Y acá ya tengo las tenacitas Acá lo vamos por aquí Y acá hay un glitch para hackear el juego Lo que salto Y acá lo podemos subir Aquí Pero yo no tengo ganas de glitcharlo Y tenemos que ir para allá Y después nos subimos Y no podemos saltar todo el mapa Y entonces no tengo nada que hacer Nada más Que abrir esta cosa Esto que no nos sirve Vamos arriba Acá estaba esto Yo pensé que se había cortado Pero bueno Subimos aquí Y dejamos que pagamos Aquí tenemos Una camera Una camera Que nos sirve para hacer algo Como es Fotosopiar A Mr. Meat Y acá hay latas Que sirven para hacer ruido Para atraer a Mr. Meat Que yo que sé Para qué nos sirve Pero lo que yo necesito Es un martillo Aquí Y no hay nada Nos caemos por aquí Acá hay otra pieza Parece que no hay nada Y seguramente el martillo Está aquí Y tenemos que ir a romper esto Necesitamos el código Necesitamos el código Que estaba aquí Aquí mismo Está el código Este código Nos sirve para Arriba Y tenemos Y tenemos Una llave roja De No sé para qué sirve Según yo Sirve para algo Pero no entiendo Tan bien Así que A ver Y no tenemos Nada que hacer Así que Vamos a agarrar La escopeta Que estaba allá Acá recargué La escopeta Por los cartuchos De escopeta Tienes que agarrar La escopeta Y ir Para allá Y recargarlo Y con esto Ya matas A cualquiera Muy facilísimo Y según yo Necesitamos Ir Acá Y adiós cámara Vamos a leer Este diario Que nos dice Un montón De cosas Que nada más A los lectores Les importa Y acá Hay otra Nota Otra Nota Y acá Está Y tenemos Que ir a buscar Esto Saber Cajón Lo que lo más simple Es armar La caja De música Yo creo que hay que Armar la caja De música Y listo Y ahorita mismo Estoy en otro juego Llamado Por favor Aparece logo Logo Ice Scream 2 Y vamos a hacer Esto Y cosas Que no sabías De Ice Scream Aunque van a ser Una nada más Pero No van a necesitar Una mantita Porque me estoy Resbalando Me colgo Por la ventana Y me voy Hasta la próxima Y agarramos Cuando tu agarres El mapa Se va a quedar Se va a empezar A mover Pero ahora Como yo lo asusté Lo espanté Es así Es así Nos vamos A su camioneta Colocamos El mapita Y nos vamos A hacer Para un Bug Si Un bug De Ice Scream Que seguramente Muchos Ya lo sabían Pero para que no lo saben Les presento En la compuerta La única forma De llegar Es con el Alambre S Pero otra forma Es poniéndote Aquí Con mucho cuidado Y con esto Ya estás Aquí Y acá Podemos Podemos Ir a cualquier lugar Que nosotros Queremos Pero Olvid Pero No nos podemos Ir lejos Este es un Gran Glitch Que nos permite Pasar Todo el Pero bueno Ahora vamos A buscar Ese pase Especial No hay nada Interesante Otro Tacho De basura No encontré Nada Así que Otro Tacho De basura Y nada Todavía El último Tacho De basura Y listo Un pase Pase especial Pum Has encontrado Un pase Especial Y me dejaron Afuera Lo Lo punto Cinco Y J Y J Y Ciento 120 Y tengo que superar Mi propio Récord Mundial Ay Ya perdí De nuevo Adiós 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 Acá hay historietas